Saludos, ¿qué tal mi gente? Vengan dentro de YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Terragica, un joven de 19 años falleció este miércoles luego de recibir varios batazos en la cabeza mientras compartían un centro de consumir bebidas alcohólicas en un hecho registrado en el municipio de San Juan de Ramaguana. El joven fallecido respondía al nombre de Alexandre González Valenzuela, quien residía en el municipio de Juan de Herrera de San Juan. González Valenzuela murió tras permanecer dos días luchando por su vida en estado de coma en el hospital Dr. Alejandro Cabral de San Juan de Ramaguana. Muy lamentable, lo mantendremos informados. Hasta la próxima.